Fiesta de cumpleaños, un día especial, y mi canción no es larga, solo te quiero decir Feliz, 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 feliz cumpleaños Si tu quieres ser el alma de la fiesta y te sientes un poco tensa Al doctor debes llamar y rogarle y suplicar, ponte queso en los pies y veras Globos y burbujas, globos y burbujas Son imprescindibles si te quieres divertir Estrella o trompetoide, mira lo que pueda hacer Solo Pinkie Pie puede hacer por más sin parar Deja el cuerpo flojo, ahora puedes hacer La danza de este pollo muy elástica es de ser ¡Adelante, bonles! Mola más que este pollo, más sabroso que un pastel Mira cómo baila Gumi, todos a bailar ¡Adelante, Gumi! ¡Ajá! ¿Lo conoces? ¡Baila! Porque me gusta haceros sonreír, lo hago así El sol me llena el corazón y me siento infeliz Y todo lo que necesito es ver a mis amigos sonreír ¡Esa es mi canción! ¿Qué dices? No sé de qué estás hablando ¡Gurra a mí a sacar el cañón de fiesta! Esta tarde no sale vacación ¡Gambo! ¿Por qué os comprometéis? ¡Miradme y adoréis! No hay nada tan real que se pueda escuchar ¡Que el ruido del cañón te quise sonar! Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo pierdes, pierdes el camino